Hoy vamos a intentar ganar una Champions con el United, pero hay un problema. La valoración de los jugadores del equipo es la misma que su edad. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene 38 de valoración, así que será muy, muy mal. Y obviamente por esto no va a ser fácil ganar este trofeo con el United. Y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a jugar una Champions actualizada. La Champions. Aunque. Y no he metido el Manchester United actual. He hecho una mezcla entre jugadores pasados y presentes. Con Cantona, Skulls, Ferdinand, Luciano Naru. Ese partido nos tocaba contra el Entras de Frankfurt. Mirar mi equipo es malísimo, es que es malísimo. Mirar incluso este Cristiano Ronaldo con 38 de media, claro, 38 años. Por cierto, el que no lo sepa, Cristiano Ronaldo es un año mayor a Rooney. Para que os pongáis en situación. Y teníamos una falta lejana en el minuto 44 con Beckham. Vamos a ver si realmente le pega tan mal al balón como sale. ¡Vamos David! Hay que pararlo, 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 van de Sar. Eh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos Cristiano! ¡Vamos! Es malísimo, es que no van, va, 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 sigue, sigue. ¡Sigue! ¡Cantona! ¡Gol! 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 ¿Cómo lo he hecho? Vamos Cristiano. Son muy lentos, son horribles. ¡Vamos Cantona! ¡Pásala! No, 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 somos malísimos, somos malísimos. Acabó el partido 1 a 1. Como no habíamos ganado el partido, no podíamos subir a ninguno de los jugadores. Porque cada partido que ganemos, vendremos a estas cajas, yo la clicaré y detrás hay un nombre de un jugador que no sé cuál es. Ese jugador le subiremos a su media normal en el FIFA. Y vamos a jugar el segundo partido contra el Sporting de Bra. Tocaba partido en Old Trafford. Y el partido en la primera parte era aburridísimo. No dábamos ni los pases seguidos. Cristiano Ronaldo, más que 38 años, parecía que tenía 50. ¡Va Cantona, que tienes 58 años, vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 vamos! ¡Vamos! Este gol nos puede dar muchísimo. Me pasé literalmente toda la segunda parte dando pases de un lado al otro para perder tiempo. ¡Ya está la hora, 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 pita, pita, bien! Primera victoria, importantísima. Ahora vamos 1-0, pero creo que hemos tenido bastante suerte. Toca mejorar a algún jugador del equipo, toca abrir alguna de las 11 cajas. Yo que se había tirado triple, en el 7 estará Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano! No, el lateral derecho, no, el lateral derecho, no. Tenemos muchísimos cracks para mejorarnos, lateral derecho. Así que vamos a mejorar nuestro lateral derecho. A ver, las cosas como son. Ahora tiene media 86, es un lateral derecho óptimo. Siguiente partido, el Olympique de Marseilla contra el Man United. No, cuidado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sácala, sácala, sácala! No me lo creo, no me lo creo, 2-0 abajo, no me lo creo. El partido finalmente la vamos perdiendo 3-1. Y hay que tener mucho cuidado porque como perdamos el siguiente partido nos quedamos fuera. Pero el siguiente partido volvía a ser en el Old Trafford. El teatro de los sueños. ¡Mira, mira, 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 mira! La primera Cantona, otra regatando al portero. ¡Marca, marca! ¡Wow! Pensaba que la fallaba. Pensaba que la fallaba. ¡Vamos! Por ahora Cantona era el máximo valor del equipo con 3 goles. A ver, al ser el más mayor es el que mejor media tiene, el que todo hace mejor. Por cierto, si el árbitro pita al final el minuto 6, perfecto, ¿eh? Vamos, Cristiano, como un topo gan, el United regatado por... ¡Wow! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! Este Cristiano se lo han cargado. Cuidado, 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 cuidado con Alexi. ¡Wow! ¡Qué parada, qué parada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡No! ¡Qué pasao! ¡Vamos! ¡Mira, weeeey! ¡Oh! ¡Rone! ¡Weeey! ¡Muri! Y literalmente en el minuto 78 me fui al córner. Aguanta, aguanta, reunión, aguanta, aguanta. ¡Bien, bien! ¡Terrible, terrible! ¡Fuera lo que cuesta ganar un partido! ¡Pero victoria importantísima! La gente ha denorado la victoria como si hubiéramos ganado la misma Champions League. Estos puntos nos daban tranquilidad para calificar. Y a ver, volvemos al plano general. Voy a decir el 9. El 9 de... No me lo creo el otro lateral ahora. No, no se puede tener tan mala suerte. Voy a aparecer Brasil en 2010. Dani al vez a un lado, Marcelo al otro. Pero el resto del equipo, ¿qué es? Y nada, metimos en la máquina del tiempo a Luxou. Y ya nos ha salido aquí con media 85. Vamos a por el siguiente partido. Eso sí, el problema va a ser el mismo. A pesar de las dos victorias, el equipo seguía teniendo un problema terrible. Mirad aquí cantoná el ritmo que tiene. Madre mía, qué desastre ha sido este partido. Es que no he dominado nada. 0-2 abajo. Solo nos falta un partido. Si lo perdemos, estamos fuera de la Champions. Si lo ganamos, estamos dentro. Si lo empatamos, también estamos dentro. No, no me lo creo. 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 No, no, no. Por favor, por favor. Por favor, Cristiano. Sal de algún lado. Cristiano llevaba cero goles, cero asistencias. Estaban pegando palos por toda la prensa. ¿Dónde estás R7? En el descanso estábamos fuera de la Champions. ¡No! Al final era lo que había. El portero era malo. Era todo el equipo malo. Lo único, nuestros dos laterales, pero que no podían hacer nada. ¡Vamos, tira! ¡Vamos! 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 ¡Coge el balón rápido! ¡Vamos! Un gol. Un gol. Necesitamos uno. ¡Vamos, Show! ¡Que estás mejorado! ¡Vamos, Show! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Me da algo, me da algo, me da algo. Pensaba que estábamos fuera. Hemos pasado a octavos de final de milagro. Y lo peor de todo es que no podíamos mejorar el equipo. Que no habíamos ganado. Y ojo con el rival que nos tocaba para octavos. Contra el Barça. Y el equipo era el mismo. Va a estar difícil, pero se va a intentar. Jugamos en nuestro campo. Y después de estar los primeros minutos defendiendo como un enfermo. Tenemos esta. Tenemos esta. No hay que desaprovecharla, Wayne. ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Vamos! En verdad no ha sido un golazo, pero da igual. El Barça obviamente tenía mucho mejores jugadores que nosotros. Incluso había alguna leyenda por el campo como Ronaldinho y Ronaldo Nazari. No, 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 no. ¡Cógela, cógela! ¿Qué hace Van Bersaar? ¿Qué hace? Así es imposible ganar. Wayne, 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 Wayne. Wayne, cálmate, 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 cálmate. ¡Toca! ¡Más! ¡Wayne! ¡Qué bien jugamos! Hay que aguantar el resultado como sea. Tenemos que ganar ya un partido. Wayne Rooney de Bosch. ¡Pip! 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 La victoria más sufrida hasta ahora, yo creo. 2 a 1. El Barça juega muy bien. Y podemos volver aquí, por favor. Necesito un jugador bueno en 5. Dime que eres uno bueno. Wayne Rooney mejorado. ¡Bien! Tenemos delantero centro para la vuelta. ¡Bien! Y le tengo. Ya tengo un one Rooney con media 91 en punta. Y la vuelta era en el Camp Nou. ¡Mira Rooney! Rooney, 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 Rooney. ¡Killer, killer, 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 killer! Matador este Rooney. Matador este Rooney. No necesitábamos subir laterales. Necesitábamos subir delanteros. Y ya está. Sencillo. En el momento que marca un gol, lo difícil es marcar un gol. En el momento que marca un gol, ya estamos. Acabamos ganando el partido 0-1 al Barça. A ver el siguiente rival. ¡Poste! A Milan, eh. Un clásico, un clásico. Vale, por favor, dame algo. En el 2, en el 2, en el 2. ¡No! ¡Anderser, Rooney! Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. El Manchester United está condenado a no ganar la Champions. Encima había otro gran problema para subir la dificultad. Los cuartos de final de esta Champions había habido un cambio en la UEFA. Y se van a jugar a partido único. Sin ida ni vuelta. Un partido. Aún así, de tanto entrenar a Van Der Sar, mejora media 96. Y encima el partido era fuera de casa. Era en San Siro. Bueno, Rooney. ¡David! Nada, nada, nada. No he dicho nada, eh. No, no, no. Grande, Beca. Grande. El gol ya está marcado. Ahora es aguantar. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Pero qué suerte estoy teniendo en este partido. Doblece de Beca. Grande, Cristiano. Nada, nada. Lo tenemos de cara. Lo tenemos de cara. Acabó la primera parte y vamos 0-2 en cabeza. Pero acabó el partido 0-2. Recordad, estábamos en semifinales de las Champions con este equipo. Solo había un partido en cuartos de final en esta edición de Champions. Ah, venga. A ver quién toca. Yo creo que ya uno malo han tocado los dos laterales. Un central podríamos mejorar. Niñito, un extremo. Este. Virichun central. Cristiano, te estamos haciendo un vacío terrible. Lo siento, bicho. Así que mejoramos a Virich al máximo. Pero nos acaba de tocar contra el Real Madrid en semifinales. Que es un Real Madrid con Kylian Mbappé, que es el máximo goleador de las Champions con 12 goles. Tengo, tengo, tengo muchísimo miedo. Pero, como he jugado un partido en cuartos, tengo otra mejora más. Vamos, por favor, un jugador de arriba, un jugador de arriba, un jugador de arriba. ¡Cristiano, Monaro! Por fin íbamos a poder mejorar Cristiano Ronaldo al máximo. Ahora sí, tengo el mejor Cristiano Ronaldo que existe. Media 97. Mirad esta locura de carta. 99 ritmo, 99 tiro, 96 de pase, 97 regate, 94 defensa y 86 de físico. Con este equipo ahora mismo sí que podemos ganar al Madrid. El primer partido contra el Madrid era en Old Trafford. Y creo que el United llevaba como 20 años sin ganar al Madrid en un solo partido. Era el Mbappé Prime versus Cristiano Ronaldo Prime. Mbappé empezaba avisando. ¡Mira, mira, mira, Cristiano! ¡Cristiano estás en Prime! ¡Cristiano! ¡Cristiano! Pierna mala no es como la del 2007. En el minuto 75 todo seguía 0 a 0. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al palo! ¡No me lo creo! Ya está, 0 a 0 en Old Trafford. No podemos mejorar ninguno de nuestros jugadores. Todo se iba a decidir en el Santiago Bernabéu. Tocaba el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Estaba lleno hasta arriba. Cristiano Ronaldo volvía a casa. Y el Manchester United podía volver a una final de Champions casi 15 años después. ¡Mira, mira, mira! ¡Cristiano! ¡Cristiano, Naru! ¡Cristiano, Naru! ¡Cristiano, Naru! ¡Cristiano, Naru! ¡Cristiano, Naru! Va, 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 hay que aguantar. Ese Mbappé ha marcado 12 goles en esta Champions. Ni uno más. El córner, el córner, el córner, el córner, el córner. ¡Ya está, Manchester United vuelve a una final de Champions 15 años más tarde! No, 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 no. Antes de ir con la mejora quiero que veáis esto. Mirar contra quién nos toca la final. Madre mía, madre mía lo que se viene. A ver, vamos con la siguiente de esta para quitar. Yo creo que número 8, número 8, David. Está bien, está bien, está bien. Así que subimos a David al máximo. Y a ver, ahora mismo con el equipo que tenemos, obviamente no va a ser el Manchester City de Guardiola. Pero creo que podemos competir. Ya estábamos en el estadio turco. Y aquí está la Champions. El United buscaba su cuarta Champions. Hasta ahora había sido una de las Champions más difíciles de la historia. Nos hemos cargado al Barça, al Milan, al Madrid y ahora tocaba contra el Manchester City. La primera parte acabó 0-0. No, cuidado. No, qué mala suerte. Va, sí, 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 sí. Sí, Wayne, sí, sí. No, ¿qué hace? Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. No sé por qué la ha pegado así. No sé por qué la ha pegado así. En el 88. No me lo creo. Qué suerte he tenido. Pensaba que íbamos a perder la final. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡No! En el 119, Haller. Va, rápido. Tengo literalmente una jugada. Una voy a tener. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dos minutos. Vamos, 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 Wayne. Nada. Hemos perdido la final de la Champions. Sí es cierto que el equipo no estaba al 100% preparado, pero en una final todo puede pasar. Pero no vamos a tener foto levantando la Champions con el United. Espero que os haya gustado el vídeo. No siempre se puede conseguir. Si os ha gustado, clicar en mi último vídeo que yo creo que también os va a gustar. Dale.